estamos en el siguiente vídeo que siempre suscríbanse y denle like porque a los que van a escuchar que si la blanca con la cabeza con la tortuga con la hormiga como la lora va entonces como quieres morir vos? como la tortuga? como la hormiga? con la tortuga como madre dios como la tortuga como la hormiga o como el oro? yo quiero morir como el oro? como el oro y vos chepe como queres morir? como la hormiga ya le toco como la tortuga como la tortuga como la tortuga como la tortuga, la cabeza adentro no, más que la tortuga muere con la cabeza adentro yo voy a verlo más fácil el oro muere con el palo agarrado mira yo digo una cosa sería morir tan feliz con un palo agarrado por eso que me estoy agarrando queriendo que no me lleve a la muerte loco si, eso digo yo que estos bichos son mal pensados bailar con un chepe ni han pisado pero no 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 sé cómo no sé si irme con chepe yo voy a morir bien pisado yo voy a levantar la pisada porque con la cabeza abierta de ahí no, hablando de las cabales dicen que los que quieren morir bien pisado terminan bien largones loco, será que te va a crecer pero lo malo es que si le haces para delante el otro es que va para delante esto mira bien raro no sé te va a ver aquí atrás pero te va a ver las bolitas adelante y ya para cuando camines para delante pero mira que tan cierto que muere el cielo a ver lo que era la historia casi no me la puedo porque si anda volando y le agarra pato de pucha y va a caer y va a caer de un palo porque se sabe y cae arriba de un palo de mango de un palo de mañarón de mañarón de mañarón de mañarón va y cae cabal en una pepa de mañarón también dos a朋友 y Strike y hace año de romper de uno de de las otras que yo he visto. No, estos son los propios. ¿Ese es Chilolo? No. Venimos Chilolo, ¿eh? ¿Ese es Chilolo? Que extraño, yo no sabía esto. Sí, no sabía, güey. No sabía, güey. No sabía, güey. Pero hablan de las cabales. Es una gran Chilipombo. Miren, miren, allá arriba. Allá. Miren, amigos. Hay una reliquia, porque esto es raro verlo. Las Huichampere. Vuela. Viendo, güey. Está raro. Está raro. Es para ver la chua, para comer la chica encochada. ¿Qué es la chica encochada? ¿Qué es la chica encochada? ¡Voy a ver! ¡Ehhh! ¡Lo tome! ¡Vamos! ¿Nos acabamos de roger? ¿Ese es el otro? ¡Ah, sí! ¡Qué rico, viejo! ¿Lo toquen al pie yo? ¡Ay, qué rico! Quiero ver, quiero ver. Se los va a tener y ahí está. ¡Mamá, miremelo! ¡Ajá! ¿Ese no lo acababa de perder yo? No, ese ahí estaba. ¡Mirá, ve! ¡No! ¡Mamá, ve! ¡Mamá, ve! ¡Qué ricos están! ¡Ven, ven, ven! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Ven, ven! 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 ¡Ricos mangos! ¡Ven, ven! ¡Miren! ¡Son reinas! ¡Blanca! ¡Salita rápido, chucho! ¡Salvadoreño que se respeta! ¡Es cerquero! ¡Ese es salvadoreño, ve! ¡Ese es como cuando se pasa lambrando uno! ¡No! ¡Pero ya es raro! ¡En cuatro pasos! ¡Ven, arroz blanca! ¡Ese es un mango bueno como en la noche! ¡Porque cuando tienen gusano! ¡Ajá! ¡La noche! ¡Están viendo amigos! ¡Yo saqué los mangos y ellos me están comiendo! ¡Ven! ¡Ese es el primero! ¡Ya ves! ¡Ya todos los gusanos! ¡Mamá! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡Ven, ven! ¡No, ven! ¡Que si como vos te los comés, está firmado! ¡Ven! 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 ¡Que belleza va blanca! ¡Que rico! ¡No, ven! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nosotros donde vivimos! ¿Dónde podemos andar? Al clásico Buena quedada Este es un lugar bonito Yo la vi Es una posa en el país Bueno amigos, me asimaron el otro mango Me asimaron, me asimaron También la camagrógrafa quería comer manguito Pero uno que está gordito, ya se cansa ¿Cómo sentiste? No sentí nada Pero yo te oía el huevo ¿Cómo estabas? Hubieron 30 viejos De sentadillas y pechitos Una vez que sentí los brazos grandes Así andaba hoy en la mañana Pero lo original que están las patas Sentías algo así Porque es así caminas ¿Qué te pasa? Le dije yo ¿Qué te dijo él? El gato Me la pusieron Los suscriptores A la blanca la pusieron No, pero mira Es original que se los pongan a uno Yo te voy a decir Los amigos A mi me la pusieron algunos Pero yo sentí feliz Bien Yo no creo que este gordo No se haya sentido feliz Que me la pusieron bien Bien, porque a él se la pusieron más bien Que yo a mí, mira Fueron 30 30 ¿Cuánto te pusieron? Me la pusieron 4 Me la pusieron 4 Pero siempre me la pusieron Por eso yo me sentí tan feliz Hablando las cabales Ahí viene el ganado Ahí viene el ganado Allí lo voy a dejar Miren gente Es que el ganado es raro Velo allá en Estados Unidos Bueno, en México no ¿Cómo? Porque estas vaquitas de aquí Son vaconas Es que mira lo que te voy a decir Así como son los animales allá en Estados Unidos Así también la gente de Linda Un saludo a toda la gente Va de Nueva De Nueva York Jersey De Nueva York Jersey Sí, de todos los lugares de Estados Unidos De Dalas Tecas De Dalas Tejas De Dalas Tejas De Dalas Tejas De Dalas de México, de Honduras De todos los lugares Un saludete, un besote A todos los que están viendo aquí Y un gran abrazo A todas las muñequitas De todos los lugares Somos unas princesas Salvadoreñas Saltadounidenses, americanas Princesa Ay, qué luce que le da Princesa Ay, amigo, miren Chepito Le luce también es princesa No, nomás estaba allí Un medio Dándome a demostrar un medio Un medio que le va a gustar A usted le gusta No me lo cuente, hombre Vaya, un saludo ahí para todos los amigos Que están bien Van a ver este velleo Va y... Ahí puede compártanlo Ajá, pueden compartirlo Ajá, pueden compartirlo Ajá, pueden compartirlo Ajá, pueden compartirlo Compartan este video Y si quieren Que comamos mango Ajá, digan No hay otra Si quieren Que comamos Ahorita aquí Chepito Tuvo un gran Vamos a ver Vamos a ver El mango La blanca Vamos En el otro video Vamos Dijo Cantinfra